Salen buscándome. Algunos ni siquiera conocen mi nombre. Solo saben que en la frontera hay una coyote que los ayuda a todos. Más de 100 personas son detenidas diariamente. Eso no les pasará si cruzan conmigo. Es cierto lo que dice mucha gente. La frontera comienza y termina en mí. ¡Miren, es la coyote! ¡Llegó la hora de cruzar! Esta vez no te me escapas. ¡Suscríbete al canal! Perdóname por no poderte haber salvado ese día. Te amo, mamá. ¡Salvador! ¡Cállate! ¡Yo soy hija de Delmiro Rigores y de Vicente Acero! ¡Soy tu hermana, Salvador! ¡Yo soy un acero! ¡Yo soy hija de Delmiro Rigores y de Vicente Acero! ¡Soy tu hermana, Salvador! ¡Vac에서! ¡Flan! ¡Vac duro! ¡Mi cuerpo! ¡Vac duro! ¡Soy tu hermana, Salvador! Señora Acero. La Coyote. Gran estreno. Martes 19 de julio. 10 PM 9 Centro. Por Telemundo. ¡Suscríbete!